Ese dinero ellos no lo cobran a nosotros y no tenemos un doliente. Sonia María Polanco fue una de los afectados por el boicot. Una impotencia esto, sinceramente. Porque si se lo están cobrando a uno, dígame, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo uno va a pagar? La situación provocó que pacientes debieran pagar de sus bolsillos las atenciones médicas en las consultas y procedimientos selectivos que tenían programados previamente. Eso no se puede, porque uno se enferma de un momento a otro y el seguro hace falta. Ese yene hizo un recorrido por clínicas privadas en el Distrito Nacional, donde se pudo comprobar que solo en las emergencias se recibía el seguro humano para fines de cobertura, tal como habían advertido los galeños. Es algo que uno siempre paga mensualmente, entonces es como algo molesto que cuando tú vengas a requerir un servicio, pues no te lo presten de la manera debida. Y ellos creen que el dinero de la gente no vale, pero esa Cámara de Diputados y esos senadores hay que cogerlos y darle una pelea en un parque, porque nada más legislan para su beneficio, no para el pueblo. ARS Humano emitió un comunicado en la víspera donde informó a los afiliados que les será reembolsado el dinero que debieron pagar en las consultas y procedimientos, según la tarifa de su plan contratado. Tal como habían advertido los galeños, solo en las emergencias y en las unidades de cuidados intensivos se está recibiendo todavía el seguro. Rocío Giros, Noticias S.I.N.